Muy bien, 11 de la mañana, 7 minutos. En este momento se realiza una procesión de católicos para celebrar que la Santa Sede reconoce a la Iglesia de Lourdes como Basílica Menor. Allí se encuentra nuestra periodista Mónica Gómez. Mónica, ¿cómo avanza la procesión? En aproximadamente 10 minutos hará su arribo aquí Monseñor Rubén Salazar para celebrar una misa en la cual será el anuncio de que la Iglesia de Lourdes fue nombrada Basílica Menor. Una decisión tomada por el Papa Francisco y que hoy celebran los seguidores de la Iglesia Católica. A este lugar han llegado cientos de fieles quienes están felices y celebran, como repito, esta decisión de que Lourdes fue nombrada Basílica Menor. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta información y de las palabras que pronuncie Monseñor Rubén Salazar. Mónica Gómez, Canal Capital.